Música Al retorno de tu amor Nuestra luna tendrá ningunos de plata Y los panchos vendrán de sedentar A traerle mi llanto en su canción Al retorno de tu amor Cuantas cosas tendremos que confiarnos Nuestros labios sedientos destrozados Maldientes terresas de un querer Volveremos de nuevo a trazar nuevas rutas Convencidos los dos De que nada ni nadie Hará desviarnos nunca de esta inmensa pasión Al retorno de tu amor Nuestra luna tendrá ningunos de plata